Enero es tradicionalmente el mes de las dietas, donde muchas personas ponen en riesgo su salud con tal de bajar unos kilos. Aquí desmentimos algunos mitos a la hora de perder peso. ¿Es verdad que el agua adelgaza? No, directamente digamos hay una gran cantidad de mitos acerca de cómo bajar de peso. Nosotros aquí en este país no tenemos, digamos, unos hábitos alimenticios adecuados y balanceados. Y obligamos a una dieta exagerada en harinas y grasas. Estas dietas se incrementan en nuestro cuerpo en azúcares y por ende en grasa. ¿Todas las harinas y las grasas son malas? Sí, claro, por lo general son malas y sobre todo especialmente, digamos, en pacientes ya mayores de 30 años, donde el poco ejercicio hace que estas se acumulen y haya sobrepeso. ¿Bajar más de un kilo por semana resulta saludable? Eso totalmente es absurdo. O sea, como te digo, yo bajo de peso si yo bajo mi ingesta de calorías y de proteínas y de grasas. Y hago un ejercicio y tengo una vida saludable. De resto, o sea, meterse a dietas, perder peso exagerado pone en riesgo la salud de nosotros. Y recuerde, perder peso de manera segura requiere pequeños cambios en el estilo de vida, duraderos y a largo plazo. No se deje engañar.